Chuponcito, uno de los payasos más divertidos de México, llegó una vez más a Mérida para presentarse en el Teatro Armando Manzanero y antes de comenzar el show, nos platicó sobre su regreso a este teatro tras la pandemia. Híjole, traemos siempre las tablas, las tablas que todo comediante, todo artista siempre manejamos. Pero lo importante es lo que viene a continuación, lo que va saliendo fresco, lo que van a oír, que ustedes van a decir, ni más que lo haya traído en las tablas, lo que va a parecer. Eso es lo rico de cada show, que aunque trae, vamos a traer las tablas, vienen con, claro, cosas nuevas y aparte lo que se va refrescando de lo que uno va improvisando. Eso es lo rico que ahorita, espero les guste. Y lo que no les guste también, igual publica, no lo hace todo esto para que así, claro, nos montamos así. Ya, Chupón, siempre lo mismo. Entonces, así, sí, esos, como, danos esta oportunidad de que la gente, cámbiale Chupón, cámbiale, y no voy a seguir haciendo lo mismo, pero van a seguir, van a seguir disfrutando. El espectáculo comenzó con la presentación de Armando Roal, que presentó una rutina de stand-up con la cual ambientó a la gente y comenzó a sacar las risas. Enseguida salió al escenario el vaquero Chuponcito, que puso a todos a aplaudir y a reír, mientras este ranchero contaba sus anécdotas y un rato más tarde apareció la mamá del payaso. Finalmente llegó Chuponcito para platicar con la gente sobre sus experiencias, mientras bromeaba, hacía figuras con globos, malabares, actos de magia y muchas otras cosas para sacar las risas y que el buen humor no parara entre el público. Con imágenes de Renan Durán para Noticieros Telesur, Oscar Ventura.